...como Universidad Estatal de la Distancia, nos unimos a la conmemoración de esta importante fecha. Para el sistema de estudios de posgrado de la Universidad Estatal de la Distancia y la revista Posgrado y Sociedad, es un gusto estar compartiendo con ustedes en el conversatorio, paz y resiliencia, valores en la educación de personas adolescentes. Posgrado y Sociedad es una revista digital y semestral del sistema de estudios de posgrado de nuestra universidad. Para construir y amplificar activamente el conocimiento, no sólo publicamos artículos científicos, sino que también propiciamos la promoción de intercambios entre personas expertas en temas específicos, como el día de hoy, temas de actualidad e impacto en el entorno académico, científico y o social, nacional e internacional, y de estudiantes de posgrado, personas tutores y profesionales de diferentes especialidades. Además, este espacio, el día de hoy, se inscribe dentro de las acciones de la UNED, alineadas con la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores del año 2019, como año de las universidades públicas por la igualdad de género, la no violencia y una sociedad más justa. Como señalaba anteriormente, es importante agregar que el tema del conversatorio no es fortuito. Hoy conmemoramos el Día Nacional de los Valores. En este marco, nos honra la presencia de don Hernán Vega Miranda, de doña Patricia, quienes les agradecemos muchísimo su presencia, de doña Olga Juárez también, quien fue directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Descate de Valores. Con el apoyo del Programa de Desarrollo Educativo de la Dirección de Existencia Universitaria y el Proyecto de Cooperación Académica Regional, le damos entonces la bienvenida a nuestras tres invitadas. La doctora Andrea Barrientos Soto, le agradecemos muchísimo su presencia. Ella es psicóloga, es pedagoga también, es colaboradora del Instituto de Paz y Conflictos e integrante del Grupo de Investigación sobre Valores Emergentes, Educación Social y Política Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en España. Me alegra muchísimo también presentar a la máster Liliana Rojas Molina. Doña Liliana es trabajadora social, ella es coordinadora del Programa Convivir del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias a él y por venir. Y además, con mucha alegría también les presento a doña Olga Juárez Araya, una persona que aprecio y que valoro muchísimo. Ella es comunicadora empresarial y administradora de empresas, es especialista en educación en valores y, como señalé anteriormente, fue directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Valores y además tuvo la posibilidad, precisamente por su currículum, de abrir la Secretaría Técnica de Ética y Valores en el Poder Judicial, lugar de donde se jubiló. Es una mujer felizmente jubilada. Antes de cederle la palabra a doña Olga, quien será nuestra moderadora, brindamos un saludo a las personas tanto en sala como a las personas que nos siguen en vivo por internet a través de Onda Unet. Doña Olga. Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Como María Marta lo acaba de mencionar, hoy no es por casualidad que estamos aquí reunidos. Este es un día que celebramos por muchas décadas en la Comisión Nacional de Valores y hablar de valores, por lo menos aquí en Costa Rica, es obligatorio referirse a Hernán Vega Miranda, que es el fundador del Movimiento Valores en Costa Rica, con cual tuve el plazo de trabajar 10 años y después de esa relación laboral, pues somos grandes amigos junto con María Marta. Así es que el cariño siempre es mutuo y recibo. La Comisión Nacional de Rescate de Valores es una organización no gubernamental que se ha dedicado por más de tres décadas a fortalecer la formación de valores y asesorar gratuitamente a toda la función pública. Ha hecho alianzas con diferentes universidades del país, públicas y privadas, ha celebrado convenios para siempre estar en vanguardia con el tema de valores. Se hicieron muchísimas alianzas desde el principio con los fundadores, especialmente una de las alianzas más importantes fue el Ministerio de Educación Pública, así es que también no es casualidad que el Ministerio siempre tenga presencia en estos espacios. El Día Nacional de Valores también se logró gracias a las gestiones que la Comisión Nacional de Valores hizo en su momento para que fuera decretado el Día Nacional 1 de octubre, que también compartimos la fecha con los adultos mayores de este país como Día Nacional del Adulto Mayor, que son también valores que sociedades como las nuestras cada vez más pueden honrar de esta forma a personas con tanta experiencia que han ayudado a construir nuestra sociedad. Paz y residencia como valores claves en la formación de niños, niñas y adolescentes pues va a ser el tema eje que la doctora Andrea Barrientos nos va a desarrollar. Y voy a hacer una breve presentación de la doctora Andrea Barrientos, es ciudadana del mundo, como ustedes se van a dar cuenta, nacida en Santiago de Chile, es estadounidense por opción, residente de Puerto Rico por 25 años, y en los últimos años de Granada, España. Cuenta con una licenciatura de la Universidad de Illinois, Chicago, en psicología con especialidad en estudios latinoamericanos y estudios de mujer, su maestría es en administración, planificación y política social en educación de la Universidad de Harvard, es doctora en pedagogía por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España. La doctora Barrientos es colaboradora del Instituto de Paz y los conflictos e integrante del Grupo de Investigación sobre Valores Emergentes, Educación Social y Política Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, ambas de la Universidad de Granada. Sus intereses de investigación incluyen la educación alternativa, educación social, educación para la paz, desarrollo de la filantropía, resiliencia ante conflictos, juventud y marginación, entre otros. Es autora y coautora de varias publicaciones de esos temas. Su trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión social se inició en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en la Escuela Pública Boston Latin Academy en 1992, donde trabajó como enlace para jóvenes de escuela intermedia en riesgo de desertar. Fue su introducción al complejo panorama de la deserción escolar, la exclusión y reproducción de un sistema educativo y su efecto en los jóvenes. Como metodología, planteamos esta actividad como conversatorio porque asumimos desde la participación en forma de consultas, comentarios, aportes, como un eje dinamizador. Para el desarrollo del conversatorio, le daremos la palabra a doña Andrea para que la comparta su experiencia, posteriormente a doña Liliana, quien brindará sus aportes en el tema y posteriormente se habrá un espacio de intercambio entre nosotros, los aquí presentes y quienes nos acompañan tanto en línea. En este último grupo le solicitaremos utilizar el chat que encontrarán en el enlace del conversatorio. Al concluir este momento, presentaré algunas conclusiones y una reflexión final. Se doy la palabra a doña Andrea. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias a la Universidad de Estatal de la Distancia. Muchas gracias a María Mara Durán por su gestión, su diligencia, su invitación, su cariño, su amabilidad de hacer esto posible. Quiero agradecer también la comparación de las compañeras de mesa, la profesora Iliana y Olga. Y lo que quiero es, en el tiempo que tengo, poder abarcar y puntualizar algunos temas que tienen que ver con, en parte, mis estudios en los últimos años y también mi pasión en cuanto a la formación de adolescentes y futuros ciudadanos de este mundo como adultos saludables, equilibrados y creyentes en la paz, los procesos democráticos. Así que esa es mi aspiración. Así que voy a... Tengo un índice, unas ideas de lo que voy a tocar brevemente. Pero yo creo que uno de los asuntos más apremiantes es poder conocer, ¿verdad?, de qué estamos hablando cuando decimos adolescente hoy en día, ¿no? Y cuáles son sus características particulares y sus necesidades y cómo los valores, de alguna manera, atienden o se intercalan en los procesos educativos y no formales de estos jóvenes. O sea, que el punto de partida me gustaría que fueran las características y las necesidades de estos jóvenes. Quiero luego hablar un poquito de la resiliencia y de las paces y las paz y cómo esos dos conceptos se pueden unir y he podido identificar algunas buenas prácticas para, desde el punto de vista del centro educativo, pero que también pueden aplicar a otros colectivos que agrupan a los jóvenes. Y, nada, algunas consideraciones generales para el futuro. Bueno, como mencioné, el punto de partida son las características y las necesidades de los jóvenes adolescentes. Esto corresponde a una investigación en la cual yo participé unos años atrás a través de la Fundación Comunitaria en Puerto Rico y la Corporación Carnegie de Nueva York. Y se enfocó en la preadolescencia, siendo esta equivalente a la escuela intermedia, el inicio del colegio aquí, y que representaba el mayor nivel de deseo escolar en Puerto Rico en ese momento, que eran los séptimos, octavos y novenos, que era, curiosamente e interesantemente, la transición de escuela elemental a la escuela superior. Entonces, en esta investigación, lo que pudimos puntualizar es, de antes de entrar en detalle en cuanto a las necesidades de estos jóvenes y de qué manera la escuela estaba atendiendo estas necesidades o no. Y entonces, lo que salió de ahí es interesante y nos trae a colación, básicamente, cuál deberían ser las consideraciones para cualquier programa que se desarrolle, cualquier proyecto, cualquier iniciativa para estos chicos. Lo primero tiene que ver con la necesidad que ellos necesitan, que corresponde más bien a los aspectos psicociales que están atravesando en ese periodo, que he dicho eso de paso. Los parámetros de la edad de la adolescencia pues pueden variar bastante. En este momento están variando bastante y escuché un estudio mencionar que ya estamos hablando desde los 10 años hasta los 20. Y eso es unos parámetros bien amplios porque estamos hablando de casi el K-12 y en la universidad también. Pero hay algunos que dicen que el inicio puede ser entre los 11 y 13 años hasta los 18 o hasta los 24. Así que es un rango bien amplio pero generalmente podemos decir que estos chicos en términos de sus necesidades psicosociales están buscando sentirse capaces. Hay un nivel de industrialidad que necesitan demostrar y desarrollar en esta etapa que puede significar para ellos pues sentirse competente en algo como sentirse inferior en algo. Y por eso que cuando hablamos mucho sobre el adolescente dicen no, es que su autoestima está afectada o su autoestima necesita refuerzo. Y es porque en esa etapa en particular sus necesidades psicosociales requieren de que estos jóvenes puedan sentirse ese tipo de capacidad, ese tipo de competencia. Y eso va a hablar con de qué manera ellos son partícipes de algo partícipes de una manera constructiva. Se quieren sentirse seres de confianza, de respeto y que aporten constructivamente a un grupo, a una colectividad o a una comunidad. Necesitan tener confianza en las estructuras sociales también. Por eso que el desarrollo moral en ellos es algo bastante pronunciado en esta época cuando ya las necesidades empiezan a pensar en términos de los bienes de la comunidad, que la concientización sobre el otro, los conceptos de justicia, de democracia, de que lo que es correcto de lo que no es correcto y todo ese pensamiento moral, ese desarrollo moral también está en esta época. Algo que es muy puntual en la adolescencia es su desarrollo intelectual cognitivo, lo que pasa a nivel de su neuroeducación, que vamos de un pensamiento concreto ya a un pensamiento abstracto que incorpora los conceptos de pensamiento lógico, de lo abstracto, de pensamiento flexible, que aplica a mi realidad, que no aplica a mi realidad. y eso también hace que los chicos necesiten unas conexiones en sus espacios académicos que les ayude a hacer la conexión entre su existencia y lo que pasa en el mundo exterior. Por ejemplo, los conceptos que se presentan en la escuela y cómo eso afecta o no o tiene alguna inherencia en lo que pasa en su turno. y entonces estamos hablando de que los currículos, los planes de estudios pues tienen que contemplar estas interconexiones entre disciplinas y entre las disciplinas y su realidad, tanto a nivel de familia, comunidad, barrio, escuela, etc. Aquí hay otros que tienen que ver con el dinamismo que requiere a nivel de enseñanza y aprendizaje. Ellos están en búsqueda de canalizar todas sus inquietudes de manera creativa, de tal forma de que todo lo que es las artes, la música, inclusive la tecnología, como medios de expresión, deberían ser más potentes en esta edad, particularmente en la escuela superior, donde son mayores, de tal forma de que pudiera una escuela que atiende las necesidades de estos jóvenes realmente utilizar las artes, la música, la tecnología como medios de enseñanza, como medios de evaluación, como reconociendo los diferentes estilos de aprendizaje también, pero realmente realizando todo lo que es los vehículos de expresión para chicos de esta edad. La otra aspecto tiene que también ver con su identidad, que obviamente se está forjando en esta época, es un sentido de que ya hay conciencia del otro, por lo tanto hay conciencia de ser, entonces es una persona que tiene tal género, yo soy una persona que pertenezco al grupo cultural, un grupo étnico, un grupo religioso, un grupo político inclusive y que eso tiene una serie de implicaciones que ellos empiezan entonces a conocer en ese momento. A pesar de que nos dicta lo que observamos en cuanto a los que convivimos con adolescentes o hemos estado con adolescentes y básicamente como hay un nivel de apatía, hay un nivel de frustración con todo, hasta son contestones, son ensimismados, son chicos que de verdad están en una etapa de mucho, puede ser conflicto interno, pero por lo menos es reflexión interna. Y a pesar de que lo que dicta, de que dicen quieren un nivel de autonomía e independencia, lo que dice la investigación es casi lo contrario, que ellos necesitan un vínculo positivo con su familia y sus seres queridos y particularmente en lo que refiere la escuela, de tal forma que la escuela y la familia formen un proyecto común alrededor de estos chicos. Y eso es una necesidad muy prominente. Les interesa mucho la percepción de su familia a pesar de lo que puedan comunicar. y entonces ahí hay un espacio muy grande para la incorporación de las familias a todo lo que es la educación de los adolescentes en ese momento. También es un como mencioné un periodo de desarrollo humano que puede significar unos cambios físicos muy dramáticos incluyendo el crecimiento de las extremidades a destiempo del crecimiento del resto del cuerpo. Hay una gran energía que tiene que canalizarse por eso que la actividad física es importante de la misma forma que el descanso o sea pueden estar muy activos y de repente pueden dormir 10 horas. Ese va y ven para estos jóvenes es parte normal sin embargo en el contexto de la familia y de la escuela tal vez no es algo que se entienda necesariamente por lo tanto el sistema de apoyo que puede brindar un centro educativo un proyecto un centro comunitario que trabaja con jóvenes pues que enfatice la nutrición el descanso el ejercicio todo ese tipo de cosas para encaminar a un estilo de vida saludable y pues esto también nos plantea muchos retos para los que trabajamos con jóvenes en términos de lo que debemos saber cuando trabajamos con ellos en un contexto escolar o en otro y cómo nosotros debemos siempre tener este respeto por los jóvenes y también por su potencial pues como ven en la tabla pues todas estas necesidades características pues están de alguna forma haciendo un vínculo con lo que son los valores de la educación que se plantea desde el punto de vista de la necesidad de los chicos que son valores objetivos dirigidos los valores afectivos morales intelectuales inclusive estéticos porque se busca un tipo de demonía que se pueda tener tanto en el hogar como en la casa entonces es un valor estético los intelectuales en términos de la integridad de su trabajo académico los sociales los afectivos y de nuevo los estéticos cómo nosotros podemos de alguna forma plantearnos el trabajo de la resiliencia para ayudar que esto que los jóvenes estén que cuenten con las herramientas y las habilidades las destrezas para mejor abordar el conflicto y la no quiero usar la palabra pero las las traumas y las dificultades que se enfrentan en el contexto escolar como puede ser en su comunidad y en sus vidas bueno haciendo una referencia lo que es la resiliencia me imagino que ustedes saben que es un concepto que viene de la ciencia física que básicamente se utilizaba al describir cuando los cuerpos resistían colisiones o no se quebraban y podían regresar a su estado original y luego entonces la gente de los estudiosos de la ecología pues acuñaron el término y lo aplicaron en el contexto de la ecología y el estudio de la naturaleza y lo aplican para básicamente hablar de que la estabilidad se puede recobrar puede regresar a un estado de equilibrio después de un impacto la capacidad de absorber un cambio y su alteración y se puede hacer esto en las mismas relaciones entre poblaciones ¿qué significa esto? que estando en el mismo medio pueden recibir impactos por recibir impactos violencia colisiones etcétera y estando en el mismo contexto se puede lograr restablecer un equilibrio y eso es la esencia de lo que es la resiliencia a mí me gusta la definición que plantea Bustos una investigadora chilena que básicamente nos habla de un menú simbólico conductual positivo para manejar estas herramientas y habilidades que nos ayuda a guiarnos con un comportamiento que es positivo y optimista y entonces Cotria Rico que es una estudiosa de esto también chilena que trabaja para la sociedad la organización de la salud me gusta mucho muy succinto y lo que habla es de los procesos internos que básicamente posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano y de qué forma esto también se puede dar de una manera socialmente aceptable entonces cuando hablamos de resiliencia pues hablamos de los factores que nos ponen en riesgo y los factores que nos ayudan a protegernos de la violencia y la agresión y los impactos ¿no? hay algunos factores de protección que podemos decir aplican a la mayoría de los seres independientemente de su edad uno tiene que ver con las competencias sociales de qué manera nosotros podemos verbalizar cuando necesitamos ayuda podemos tener una flexibilidad podemos tener una empatía inclusive con nosotros mismos y también de qué manera nosotros podemos visualizar esto o la agresión o el conflicto que es un estado pasajero y que por lo tanto si lo miramos inclusive con un sentido del humor y esto ha sido documentado tenemos otra perspectiva nos puede dar un giro positivo que nos ayuda en superar el conflicto las habilidades de solucionar el problema que tienen que ver básicamente de qué manera nosotros sí podemos buscar ayuda de otros pensar de manera creativa pero también reflexiva en términos de cuáles son mi responsabilidad y mi implicación en esto para salir entonces adelante otra tiene que ver con la conciencia crítica de qué manera nosotros estamos conscientes de dónde viene la agresión o la violencia y de qué manera nosotros qué tenemos a nuestro haber para superarlo pero más bien la conciencia crítica de esto esto no salió de la nada si es un conflicto armado pues eso tiene una raíz una historia y una razón una explicación si es una violencia entre familiar pues eso también tiene una una razón de ser una explicación y por lo tanto no soy un peón en este juego pero tengo el poder al tener una conciencia crítica de dónde proviene pues entonces eso ayuda a poner las cosas en su lugar otro aspecto tiene que ver con la autonomía y esto es fácil decir difícil de hacer de qué manera nosotros podemos actuar de una manera independiente removernos de después de tener la conciencia crítica de qué momento nosotros podemos desarrollar esa autonomía de diferenciarnos del entorno y de qué manera entonces podemos desarrollar esta resistencia o desapego que va a la par con la autonomía y por supuesto unos aspectos que reúnen todo de una manera más macro de una visión más amplia tiene que ver con nuestro sentido de propósito y ahí volvemos a las necesidades iniciales de los jóvenes de sentirse capaces de hacer algo de sentirse una competencia en algo pues ese le puede dar ese sentido de propósito si es talentoso en los deportes pues tal vez ese es un sentido de propósito si es una persona bondadosa que quiere dedicarse al dar pues eso también es un sentido de propósito y eso acompañado con lo que es la creencia de un futuro positivo pues es lo que desarrolla el optimismo y una conexión también hacia el futuro sin embargo es una de las personas que plantea que aparte de estos factores de protección que todo el mundo tiene o tiene la potencia de desarrollar pues existe también uno para los jóvenes y ella añade tres partes uno tiene que ver con la iniciativa que es básicamente la capacidad la motivación el deseo de actuar y eso de nuevo es fácil decir difícil de hacer especialmente jóvenes en situaciones de vulnerabilidad es más difícil pero es un aspecto importante la otra tiene que ver con confianza confianza del joven en una persona usualmente es un adulto que no está vinculado a su familia o que está un poquito más distante de la familia más inmediata de tal forma que existe una relación una amistad que crea la confianza sin sentirse juzgado y que existe esa relación que lo puede ayudar a superar y el aspecto que tiene que ver con la industria de ser capaz de demostrar una competencia ya en forma de factor de protección y la misma Grootberg menciona de que al incorporar estos tres factores de protección al resto pues entonces le da el contexto para los jóvenes y dice que estos contribuyen a la capacidad de los jóvenes para poder afrontar para poder superar para poder fortalecerse y dice ella que incluso a transformarse en el proceso de tal forma que es algo muy poderoso con mucho potencial entonces ahora cuando hablamos de la resiliencia pues miramos a cómo eso puede también vincularse con el estado de paz que necesitamos todos especialmente los jóvenes para poder tener una salud y un bienestar y me gusta mucho esta cita porque vincula el bienestar y la salud con la obtención de equilibrio y el desarrollo de paz y como hablamos anteriormente en términos de la referencia de de las ciencias físicas de cómo el estado de paz podemos decirlo así es un estado como estado es del equilibrio como tal que se busca trascender de la manera que la paz se encuentre en la persona alejándolo así de lo que es de lo que pudiera ser la enfermedad el equilibrio y todo lo que eso implica entonces al brincar a hablar de la paz quiero hacer una breve mención de las cartografías de las paces del profesor Ginés Bautista también de la Universidad de Granada que pues señala lo que muchos de nosotros ya conocemos la parte que tiene que ver con los tipos de violencias que cuando hablamos de la cultivación de la paz y la cultivación de la resiliencia es importante saber las fuentes y los tipos de violencias que son los que ejercen la fuerza obviamente la violencia directa es la que conocemos la que es más visible es la violencia física la psicológica la violencia estructural que viene desde las intrusiones tiene que ver ya con una coordinación de actividades de gestiones de tareas que al final el resultado es una agresión la violencia cultural pues que viene ya de ideologías y los medios de comunicación y la violencia simbólica que ya es una violencia desarrollada por Bordeaux en los años 70 que habla de cómo una cultura dominante también puede ejercer una violencia simbólica en grupos que no son dominantes por ejemplo en algunas culturas pues las mujeres reciben la mayoría de lo que viene de la violencia simbólica limitando sus derechos civiles los pueblos originarios también sienten la violencia simbólica de la cultura dominante etcétera entonces aquí nos plantea el profesor Jiménez básicamente que hay unas generaciones de bases que se vienen desarrollando de los años 60 y 70 y que básicamente tienden los diferentes tipos de vivencia pues paz negativa sabemos que eso es la ausencia de la violencia directa sin embargo pues sabemos que pues porque no haya un conflicto armado o no haya una guerra pues sabemos que no necesariamente tenemos paz entonces eso se nombra la paz negativa de la misma forma que si hay ausencia de violencia estructural es una paz positiva y más recientemente se desarrolló el concepto de la paz neutra que lo que atiende es que el individuo y los colectivos de qué forma pueden neutralizar los efectos de la violencia cultural y la violencia simbólica hay un entendimiento que no se puede erradicar y que si partimos de la premisa que todos los conflictos son neutros y son parte de nuestra humanidad pues entonces siempre va a existir algún tipo de violencia cultural y simbólica de tal forma que la paz neutra que dice es tenemos que neutralizar esto en nuestra individualidad en nuestra colectividad y entonces aquí tenemos los diferentes tipos de pazes social ecológica interna multicultural intercultural transcultural vulnerable sostenible y entonces la paz resiliente que es donde quiero detenerme un momentito Selinsky y Allen hablan de la resiliencia como un proceso que no termina el momento que termina el conflicto o se entiende que hay una superación sino que tiene otro unos escalones a seguir y la primera por supuesto es la recuperación inmediata del rebote de poder superar el conflicto y recupera un nivel de equilibrio que lo regresa la persona pues a un estado inicial de salud y luego pasa a un nivel de sostenibilidad donde se empieza a ver que en la medida que los compromisos y los trabajos diarios cotidianos de la vida pues no son interrumpidos por los factores estresantes o por menos por los factores estresantes iniciales y luego entonces ya pasa a un nivel de crecimiento donde ya ese menú simbólico del cual hablamos al principio pues resulta en una respuesta saludable a través de estas habilidades y factores de protección que se han desarrollado de tal forma de que se internalizan unos nuevos aprendizajes y se sienten más allá de los niveles debios al estrés y eso es lo que se podría denominar como un tipo de crecimiento en resiliencia pues el planteamiento es básicamente de que la paz y la resiliencia van a la par especialmente en los descansos de los pedaños donde se va adquiriendo un mayor nivel de paz en el contexto del que es la resiliencia en la conversación con María Marta pues hablamos también de cómo cuáles serían unas recomendaciones o algo algunas acciones pues impulsadas por los valores de mencionamos inicialmente que están presentes en las características de los jóvenes y que persiguen a través de la sólida educación para los adolescentes y entonces yo regreso a la investigación inicial que hicimos en Puerto Rico y que fue validado por varias escuelas que lo pusieron en función con unos resultados muy interesantes y les voy a mencionar brevemente porque sé que tengo poco de tiempo pero primero tiene que ver con cómo transformamos un centro en este caso pues se aplica a los centros educativos pero también puede aplicar a otros centros donde a otros colectivos también cómo esto puede la escuela se puede transformar en esta comunidad de aprendizaje y por eso nos referimos básicamente a la gerencia pero también a cómo la escuela los docentes los administradores e inclusive los padres las madres los apoderados y la comunidad física alrededor puede dirigir sus esfuerzos hacia la comunidad donde todos realmente somos aprendices donde los procesos los valores democráticos existen talmente que la gerencia de la escuela se transforma para ser inclusiva de tal forma de que la voz y los votos de todos los participantes cuentan o sea que eso requiere que una escuela un centro educativo cambie su reoriente su 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 energía hacia la comunidad de aprendizaje con los padres democráticos es decir de qué manera cada uno cada componente pues tiene voz pero a la misma vez una responsabilidad en el desarrollo de esa comunidad de aprendizaje de qué manera se realiza una actividad se realiza un plan y todo el mundo entonces pues avalúa y celebra cuando se da y entonces cuando no se da pues hay una reflexión profunda de todas las partes o sea cómo ese compartir de tomar decisiones hace que todo el mundo se transforme en un aprendiz adentro de esa comunidad el currículo integrado integrador y basado en la experiencia tenemos que mirar los planes de estudios para jóvenes de esta edad de qué manera lo podemos hacer integrado a través de diferentes temas es decir interdisciplinario multidisciplinario de tal forma que las conexiones entre lo que se estudia en la escuela y lo que pasa en su entorno tienen ese sentido y esa profundidad y está basado en la experiencia porque hay una necesidad muy apremiante de que la enseñanza sea basado en proyectos basado en investigaciones basado en un proceso interactivo y dinámico para que estos jóvenes de verdad sientan ese vínculo y las interconexiones entre los temas que ven en el salón de clase y lo que está pasando a su alrededor recuerden que ellos sienten un dinamismo una necesidad de corregir lo que está incorrecto en la sociedad de tal forma que las oportunidades existen para resolver problemas en la comunidad a través de los proyectos curriculares que son interdisciplinarios multidisciplinarios y también están basados en la experiencia si queremos una enseñanza interactiva pues una de las cosas que hay que cambiar es que todavía estamos en unas instalaciones físicas en escuelas que muchas veces no fomentan ni la enseñanza interactiva ni el trabajo en una comunidad de aprendizaje ¿por qué? porque estamos sentados en pupitres en filas mirando hacia el frente y los chicos no se ven no colaboran no hay espacio de colaboración y es el miedo de que se tiene que se va a perder el tiempo de que van a tener problemas de disciplina sin embargo cuando no se dan esos espacios es cuando sí tienen problemas de disciplina es cuando sí ellos van a buscar de alguna manera u otra el interface la interacción con sus compañeros porque en ese momento de la vida ellos son de mayor importancia son de mayor influencia y son los que de verdad forman las opiniones y las percepciones de los jóvenes la literatura dice son mesas de cuatro o seis jóvenes donde trabajan alrededor de proyectos donde ahí se integra la matemática se integra la historia se integra la educa etcétera la interacción de la familia a la vida de la escuela de qué manera nosotros le hacemos espacio el espacio a los padres para que sean partícipes y tengan esta voz y este voto es siempre bueno la participación de ellos en la escuela pues se da espontáneamente o se da planificadamente y muchas veces los centros educativos tienen que contar con las dos el sistema de apoyo al estudiante pues algo que ayuda tanto a la familia a entender la adolescencia y también a los mismos jóvenes y aquí el sistema de apoyo al estudiante me parece importante de cómo los jóvenes pueden gestionar sus propios conflictos es decir cómo hay escuelas que conozco que los jóvenes han pasado por unos procesos de adiestramiento y entonces se hacen intercesores y mediadores de ciertos conflictos hasta cierto punto después de si escala pues entonces recurren a los adultos pero de qué forma el sistema de apoyo al estudiante en un centro escolar puede contar con los mismos estudiantes siendo mediadores y que sean conscientes de lo que es la violencia los tipos de violencia a la paz y cómo se puede mediar y por supuesto lo que esto implica para nuestro docente el que el friccionamiento que se puede dar a los que ya están en el salón de clase como los que los que vienen más adelante aquí hay algunas ideas de las prácticas de calidad donde se usa por ejemplo donde las relaciones entre las personas es un un objetivo curricular es decir para mantener y tener paz en la escuela no se pueden dejar que las relaciones sea secundaria o nunca se aborde se tienen que abordar en diferentes aspectos de la escuela pero es algo que se resalta lo otro tiene que ver con la justicia restaurativa como los jóvenes que tienen un comportamiento difícil o violento como ellos tienen la oportunidad de encarar excusarse a entender y desarrollar la empatía para con la persona a quien ellos agredieron y esto este acercamiento de justicia restaurativa es muy activo y es parte de ese acercamiento de comunidad de aprendizaje de abordar los conflictos directamente y la otra parte tiene que ver con los seguimientos los seguimientos a los estudiantes no se da una vez al semestre pero estas escuelas son constantes en darle retrocomunicación a los jóvenes en diferentes ámbitos o sea lo académico es una cosa pero también premiar lo social premiar el buen comportamiento el comportamiento que observa la regla que promueve la paz que es solidario y que promueve también la justicia y todos estos valores de los cuales hablamos entonces para el futuro básicamente vemos que al darle voz y voto y mayor participación a los jóvenes tiene un efecto positivo en neutralizar lo que es la violencia simbólica y estructural empoderar a los jóvenes con estrés para resolver sus conflictos incluir aspectos de la academia de la adolescencia en todo lo que es la formación de profesionales de la salud profesionales de educación y disciplinas y solamente quería mencionar brevemente que un estudio de la Comisión Europea de unas escuelas alternativas para jóvenes que habían abandonado la escuela que tiene muchos de estos elementos hizo una evaluación eran 11 países participantes y entendieron que pudiera potencialmente haber una jerarquía en cuanto a cuál es importante es más importante pues el currículo integrado o la comunidad de aprendizaje es más importante tener a los padres o los docentes formados y encontraron que no había una jerarquía de importancia lo que encontraron es el efecto acumulativo de todas estas características es lo que lo hacía efectivo y aunque no es pues a mí me parece un aprendizaje importante no nos dice que son exactamente las escuelas son todas iguales y los jóvenes son todas iguales pero nos da un pie para entender de que esa combinación de las características actividades intervenciones bajo el marco de lo que es la promoción de la resiliencia en el contexto de la paz y los valores pues viene los efectos que uno busca en desarrollar a estos jóvenes saludables y positivos muchas gracias muchas gracias doctora Andrea vamos a cederle la palabra a don Liliana bueno muchas gracias a todas ustedes por la invitación a esta actividad realmente con Andrea escuchando a Andrea vemos que coincidimos muchísimo en mucho del trabajo que venimos realizando desde lo que es el departamento de convivencia estudiantil del Ministerio de Educación Pública este departamento efectivamente lo que busca es promover una serie de programas y proyectos generando estrategias para prevención de la de la violencia y el fomento de una cultura y una cultura de paz ahí coincidimos mucho digamos en el tema de cultura de paz hablando de lo que son de nuestra perspectiva las cinco características que refuerzan este proceso donde hablamos de la sana convivencia el rechazo a la violencia previene o la prevención de los conflictos generar la priorización de lo que es el diálogo y la negociación y la solución pacífica de los conflictos verdad trabajamos y esto lo trabajamos en todos los niveles ciclos y modalidades del Ministerio de Educación entendiendo que en la medida en que empecemos a trabajar desde edades más tempranas vamos a obtener muchos mejores resultados entonces todo lo que es la currícula del Ministerio se ha venido modificando en los últimos años pretende precisamente ir incorporando todos estos componentes desde lo que es preescolar hasta secundaria entendiendo también que en secundaria trabajamos no sólo con población adolescente sino también con población adulta entonces tenemos de alguna manera que ir adaptando las diferentes estrategias y metodologías para poder cubrir a toda a toda la población se asesora digamos en todo lo que tiene que ver el derecho a la educación que es para todos enfatizando también en un proceso de reinserción de la población estudiantil de aquellas poblaciones vulnerables que de alguna manera han sido excluidos o han salido del sistema educativo y ver de qué manera podemos hacerlos regresar y trabajando en todo lo que tiene que ver con la prevención del abandono escolar y creemos que todo esto trabajándolo desde la prevención de la violencia y el fomento de una cultura de paz pues efectivamente estamos haciendo centros educativos mucho más atractivos a la población estudiantil para que permanezcan en ellos o por lo menos quieran regresar desde el 2011 es que se viene implementando lo que es el programa el programa Convivir en los centros educativos que es una una iniciativa que efectivamente busca aprender a vivir juntos a través de actividades permanentes basadas en el respeto la solidaridad el aprecio el disfrute de la diversidad bueno entonces se generaron una serie de estrategias en ese sentido y que estas acciones también sean acciones articuladas porque entendiendo también que el ministerio de educación pública por sí solo no puede trabajar dentro de lo que nosotros llamamos como la casa común o la casa chiquitita que es el centro educativo sino que tenemos que generar redes de apoyo de trabajo para efectivamente poder formar en valores de convivencia lo que nosotros denominamos valores de convivencia que son respeto la diversidad el fomento de la participación activa de la comunidad y cuando hablamos de comunidad estamos hablando de comunidad educativa que contempla la población estudiantil a los funcionarios de estos centros educativos y algo muy importante incorporar a las familias en estos procesos de trabajo se busca todo lo que tiene que ver con valores de colaboración autonomía y solidaridad en los centros educativos cada centro educativo tiene sus particularidades entonces no podemos decir o crear estrategias únicas sino que es a partir de un diagnóstico cada centro educativo establece sus planes de acción para poder enfrentar las mismas o las diversas realidades que ellos enfrentan tienen y elaboran propuestas de trabajo diferenciadas se les promueve se les plantean una serie de insumos herramientas guías de trabajo para que lo puedan incorporar pero adaptándolas a la realidad de cada una de ellas Costa Rica es un país pequeño pero muy diverso con características muy diferentes desde los puertos hasta comunidades indígenas zonas urbanas entonces cada quien tiene sus propias particularidades hablamos también sobre el fomento y usted lo mencionaba Andrea también en su exposición el promover habilidades para la vida en todo lo que hacemos empoderando a la población estudiantil y a la comunidad educativa en general precisamente para que puedan enfrentar las diferentes situaciones que se le van presentando en el camino no solo en el centro educativo sino en comunidad o en cualquier área de su vida nosotros hablamos desde el departamento desde lo que es el programa convivir de una estrategia de promoción de la convivencia en los centros educativos y trabajamos a través de tres componentes que son la prevención la atención de conflictos y las prácticas restaurativas y es donde coincidimos bastante lo que usted también ahora planteaba entendiendo digamos en el componente de prevención el objetivo del mismo es generar prácticas orientadas a fortalecer los vínculos de convivencia comunitaria al interior de los centros educativos entonces ahí nosotros siempre ponemos como ejemplo es como encontrarse y conocerse para convivir y construir es cultura de paz ayudar y cooperar para construir juntos esa comunidad educativa que queremos y entonces a partir de esos procesos de participación de generación de esos procesos la visión de los estudiantes y la visión de los adultos es fundamental y debemos aprender a convivir y a proponer de manera conjunta hablamos de ese conectarse de ese poder nos vincular entre todos y poder cuidar y respetar esa seguridad humana en las aulas y la comunidad esto viéndolo desde el enfoque de prevención cuando hablamos de la parte de atención de conflictos contamos con una serie de protocolos de actuación o de intervención para el desarrollo de medidas de respuesta a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar recordando efectivamente que los conflictos son diferentes a la violencia que no le tengamos miedo al conflicto y que tenemos que a partir de esto ver de qué manera lo trabajamos para que una situación de conflicto no se nos convierta en una situación de violencia y de ahí la importancia de trabajarlos de manera oportuna y adecuada entonces nosotros siempre decimos cuando trabajamos en prevención y le damos una atención adecuada a los conflictos lamentablemente igual se nos pueden presentar situaciones de violencia que tenemos que atender y de ahí hemos construido una serie de protocolos que en este momento tenemos ya siete protocolos que están en la página web del ministerio que van desde el protocolo de actuación ante situación de bullying el de drogas el de armas el de las diferentes violencias el de lesiones autoinfligidas el de trata de personas el de xenofobia verdad porque son diversas las situaciones de violencia que se nos puedan presentar y la idea es brindar a los centros educativos una serie de herramientas para que puedan actuar de manera de manera oportuna y por último el tercer componente que mencionaba que era el de prácticas prácticas de restaurativas verdad que lo que busca es precisamente generar procesos de restauración de la confianza y el sentido de pertenencia en situaciones afectadas por conflictos y aquí lo que se pretende efectivamente es mediante la escucha activa o sea promover esa escucha activa facilitar el diálogo y la negociación verdad en esto este que la gente los estudiantes o la comunidad educativa en general sea capaz de poder expresar sus sentimientos emociones necesidades generar ese empoderamiento verdad de las personas involucradas directamente para que se comprometan en los diferentes procesos ahí nosotros bueno se habla de la conformación de grupos de convivencia en los centros en todos los centros educativos y esos grupos de convivencia deben de estar conformados por la población o sea por funcionarios del centro educativo pero también por población estudiantil y además hablamos de una participación activa no una participación numérica de decir que tenemos estudiantes en ese grupo por decir que tenemos sino que efectivamente sean partícipes de las propuestas de trabajo en los centros educativos muchas veces decíamos es que los estudiantes no se involucran o no participan de las cosas que nosotros les proponemos pero resulta que es que nunca les consultamos muchas veces no los consultamos qué es lo que querían cómo lo querían verdad entonces esa parte para nosotros es fundamental en este momento nosotros dentro de lo que es el plan nacional de desarrollo estamos trabajando con 200 o vamos a trabajar con 225 centros educativos de primaria y secundaria y mucho de este trabajo o sea que se vienen es generar procesos de capacitación y sensibilización sobre los temas de prevención de la violencia estamos haciendo encuentros estudiantiles precisamente para que los chicos nos cuenten qué es lo que pasa qué es lo que sienten y cómo consideran ellos que se pueden resolver las diferentes situaciones en el centro educativo y compartan inclusive con sus profesores que los acompañan en estos encuentros en esa en esa búsqueda de alternativas precisamente para generar procesos de cultura de paz y prevención de la violencia hablamos también de cómo mejorar ese clima escolar efectivamente para mejorar el clima escolar o sea tenemos que involucrarnos absolutamente todos y las familias juegan un papel muy importante en este en este proceso entonces bueno se han realizado muchos muchos esfuerzos en la construcción de guías de facilitación nosotros siempre decimos todo lo que hacemos lleva tiene que trabajarse del enfoque de derechos cuando hablamos de ese enfoque de derechos efectivamente todos esos valores y actitudes trabajamos van orientados y van orientados a eso entonces desde lo que tiene que ver con el respeto cooperación compañerismo solidaridad y todas cualquier cantidad de valores que podemos mencionar lo que buscan es generar una serie de actitudes diferentes en la población y hablamos de escucha activa hablamos de asertividad hablamos de autocontrol de empatía de generar ese pensamiento crítico lo que hablamos también de amor propio para poder darlo a otras personas es un poco conocernos hablamos de autocuidado también en esas cosas hablamos del pensamiento creativo y poder romper así una serie de paradigmas en el centro educativo para poder mejorar entonces eso es un trabajo conjunto que efectivamente nos lleve a encontrarnos con centros educativos mucho más sanos que realmente sea una convivencia a veces decimos convivencia sana o convivencia positiva realmente nos sintamos bien donde este centro educativo se convierte efectivamente en un factor protector y no en un factor de riesgo para la comunidad educativa y tenemos que trabajar en función de eso y buscando precisamente ese tipo de actividades o acciones que nos orienten hacia eso entonces esos protocolos y herramientas que hemos venido trabajando están mediados pedagógicamente precisamente para que pueda ser utilizado por cualquier persona ¿verdad? y en esos diferentes procesos que se dicen y trabajamos también en todo lo que tiene que ver esa metodología interactiva ¿verdad? que se mencionaba también para que sea mucho más atractiva para los estudiantes ¿verdad? y no estar pasiva no sentarse en el aula solo a escuchar sino que generar procesos de participación poder utilizar los mismos instrumentos o como el teléfono celular o las tablets y todo pero de una forma que sea de aprendizaje significativo para ellos utilizándolo de forma mucho más asertiva y poder digamos generar y en ese trabajo estamos de páginas interactivas ¿verdad? en las mismas diferentes plataformas en las cuales podemos trabajar y esto también responde a esfuerzos conjuntos o sea el ministerio como les decía el ministerio de educación pública por sí solo no lo puede realizar y ahí hemos generado alianzas con diferentes instituciones desde universidades ¿verdad? como la UNED como la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional entre otras pero también muchas otras instituciones públicas que hemos generado alianzas estratégicas para poder construir esto para finalizar como les decía consideramos fundamental empezar a trabajar desde edades muy muy tempranas si ustedes empiezan revisan lo que es la guía curricular digamos desde preescolar o sea ya viene inserto todo lo que tiene que ver enfoque de derechos y empezar a trabajar lo que son habilidades ¿verdad? para que sus cosichicas a futuro cuando lleguen a primaria secundaria pues entonces también puedan apropiarse de todos estos procesos y ojalá tener centros educativos menos violentos y más orientados a una convivencia sana o positiva Muchísimas gracias doña Liliana Rojas vamos ahora a abrir el espacio para las consultas o las observaciones o las dudas tan aquí en sala como los que nos están siguiendo en línea alguien aquí en la sala y quisiera hacer algún tipo de intervención doña Alexandra gracias por la presentación muy varios los aportes solo me queda una duda doña Andrea cuando hablamos de factores de protección no sé si la investigación también pudo definir los factores de riesgos que se asocian a estas comunidades estudiantiles como esa contrapartida para poder delimitar esas acciones de factores de protección para mí son fundamentales porque se orientan desde varios ámbitos el ámbito familiar el ámbito comunitario y el ámbito escolar entonces teniendo claro por lo menos desde la experiencia que hemos vivido en muchos ámbitos laborales ese factor de riesgo puede ser un indicador muy interesante que nos da una guía sobre si el factor de protección realmente se vuelve tan significativo que se aleja de estos factores de riesgos gracias sí fíjate no no pensé entrar en los factores de riesgo pensando de que de que muchos de nosotros ya ya conocemos los efectos especialmente de lo que es la pobreza la pobreza extrema y vivir en violencia pero sí es un son marcados y según el sector o sea de donde provienen pues de donde los factores de protecciones entonces se tienen que se tienen que realzar una de las cosas que recomendamos en la investigación es que los factores de riesgo son cambiantes en la medida que son cambiantes pero también en la medida que el joven se exponga a otras cosas en otra comunidad se mude de escuela y cambien sus situaciones pues entonces es necesario regresar y revaluar eso pero sí sabemos que son cambiantes tanto los cuando ya desarrollamos lo menos una respuesta a los factores de riesgo pues ya es tiempo de revaluar los esos los factores de protección pero es lo específico pero los generales los generales están ahí están concentrados muchísimas gracias alguien más en la sala y quisiera hacer una intervención don buenas tardes bueno primero felicitarlas por la magnífica exposición que han hecho ambas y también la presentadora excelente hay un me parece muy interesante los dos temas sin embargo voy a ubicarme con doña Liliana desconocía bueno que ya se está dejando un poquito la verticalidad con que venía desarrollándose la educación costarricense que me pareció que fue el error más grande que se ha hecho o sea tener sujetos pasivos ahí única exclusivamente escuchando a veces muy buenas intervenciones pero otras fatales el tema para mí importantísimo es hasta que en qué forma los docentes están persuadidos o sobre todo han sido permeados para que esta forma de enseñanza participativa que me parece excelente en donde el estudiante sea protagonista y no sea sujeto pasivo se puede estar aceptando pueden estar tolerando y pueden estar implementando los docentes esa es mi duda tal vez ahora pero me pareció muy bien su exposición me parece muy bien lo que dijo doña Andrea en cuanto a esa esa importancia que tiene el joven en un momento tan crucial tan importante y que ver aspectos tan esenciales como la la interiorización el joven tiene aspectos que hay que tomar en consideración que no se pueden pasar desapercibidos hay que observarlos escucharlos atenderlos no puede ser que alguien esté dando orden si otro esté recibiendo o dictando normas que ignoran como está pensando o que está pasando un joven ante una situación determinada esas son mis dudas tal vez con respecto a eso tenemos que verlo como un proceso estamos en ese proceso de cambio verdad y creo que en esto las universidades también juegan un papel muy importante en la formación de los docentes que efectivamente queremos y necesitamos verdad ya el estado de la educación también lo lo dijo verdad que tenemos que mejorar en esos esos aspectos nosotros estamos hablando desde el ministerio ya venimos hablando desde hace poco tiempo de la importancia de esa formación inicial que incorpore dentro de la currícula esta parte digamos más co-social en la formación del docente entendiendo que lo que buscamos es una educación integral verdad y que dentro de esa educación integral pues tiene que estar premiada por todo lo que tiene que ser ese enfoque de derechos y fomentando la participación estudiantil y en la parte nuestra pues como comprensia eso es lo que nosotros terminamos esa formación permanente y lo que nosotros estamos tratando de hacer es en los diferentes procesos de capacitación de asesoramiento verdad bueno diferentes talleres que realizamos es orientándonos hacia esta línea pero es un proceso verdad y sabemos que no es algo así tan fácil pero lo que queremos es orientarlo y en ese momento pues efectivamente las autoridades lo que están buscando es eso y digamos vamos a hacer inclusive la clase mucho más interactiva y por lo tanto nosotros también que somos desde oficinas centrales verdad pues entonces empezar a construir una serie de herramientas que permitan y faciliten ese proceso de aprendizaje verdad por ahí más o menos tenemos una intervención más aquí en sala muchas gracias por la presentación la pregunta puede ser para cualquiera de las dos yo creo que las dos la pueden contestar yo quisiera saber precisamente de la mano con lo que preguntaba el señor qué características y qué necesidades presenta la persona docente que tiene que hacer efectivo estos cambios para lograr ese salto cualitativo a nivel de educación entonces cuál es ese perfil de la persona docente para que pueda aplicar acciones concretas en torno al mejoramiento de la vivencia socioemocional de los estudiantes me encanta tu pregunta porque eso es uno de mis intereses de investigación porque el docente es clave es esencial es sumamente importante especialmente en el contexto de ese adulto de confianza que buscan los chicos entonces una de las cosas que se pudo observar y que yo he podido ver en la investigación es de qué manera primero tienes que tener una pasión por lo que haces y por ellos porque como mencioné este es un grupo muy particular y hay algunas personas que de verdad mejor que estén a nivel elemental con los chicos con los chiquitines porque simplemente hay un conflicto simplemente no hay una empatía y es difícil comunicar pasión por el aprendizaje y pasión por los chicos cuando simplemente los intereses no están o sea que eso es lo esencial y lo segundo es yo creo que con ellos es esencial ver el bosque en vez de los árboles es decir vamos a ver la 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 que queremos que salgan estos chicos aprendiendo matemáticas perfecto pero también van a aprender varios los valores van a aprender una serie de cosas en el salón de clase entonces este de qué manera la flexibilidad o sea el docente es competente en su área en su disciplina en su contenido y de qué manera utiliza a su favor la flexibilidad si ese chico no está haciendo las tareas porque no quiere esté motivado tiene problemas lo que sea de qué manera yo como docente puedo extraer o puedo facilitar la misma información pero de otra forma de qué manera yo tengo la creatividad y la confianza en mi en mi capacidad como docente para que en vez de que me dé un informe oral me escriba un una canción este me dibuje un me haga un dibujo o haga una búsqueda exhaustiva en el internet este o una serie de otras cosas que pueden llegar a la misma conclusión pero de otra forma y el efecto puede ser muy positivo puede tener mucha ganancia de eso porque ya el joven está viendo que no es una cosa de entregar un papel y cumplir con entregar un papel y entregarlo a tiempo y sacar una nota el efecto que está generando es que yo creo que tú aprendas y cómo vas a aprender escribiéndome un rap escribime un rap de proceso de fotosíntesis pero escríbemelo correcto utilizando la información que tienes que utilizar haciéndolo todo entonces de qué manera la flexibilidad funciona a tu favor y cumples con lo que se supone a la misma vez que hay un enganche positivo dinámico y logra lo mismo entonces cómo llegamos a tener miles y miles y miles de esos docentes yo creo que empieza en estas aulas en la universidad y si empezamos a pensar de que queremos que nos enseñen no como fuimos enseñados pero como queremos que nos enseñen como mejor aprendemos entonces tenemos que modelar eso y eso también es un reto que se lanza a todas las universidades y de qué manera también nosotros acercamos a desarrollar esta empatía por los jóvenes y esta flexibilidad yo creo que tiene que ver también con cómo nos acercamos a las comunidades que servimos cómo bien nosotros conocemos a los jóvenes que tenemos al frente cuando ponemos en contexto pues entonces otras cosas caen en su lugar entonces ahí hay otros valores que uno considera si el joven hay muchos estudiantes sin hogar en las escuelas que yo conozco eso significa que estos chicos sin hogar pasan semestres brincando durmiendo una semana en el sofá de un amigo después se van al otro bueno esa escuela lo que hizo fue un almacén con comida comía no perecer donde se llevan todas las noches o se llevan para los fines de semana hay un acomodo porque hay un reconocimiento de la escuela de que esos chicos estén en esa situación si cómo tú le vas a hablar de la poesía que tienen que estudiar para saber los poetas del país cuando no saben con qué se va a encontrar cuando llegue a la casa en qué situaciones estamos hablando de unos niveles de vulnerabilidad y de muy muy severas entonces hay ciertas cosas que las escuelas han tenido que atender antes de empezar a hablar de nada que tenga que ver con lo académico y es un proceso también que hemos documentado a través del trabajo de mí y de unos colegas en lo que es educación alternativa y educación de segundas oportunidades pero yo creo que para mí los ingredientes más fuentes son esos sentirte que es guía que no eres el dueño ni la dueña de la información porque lo que tú digas en el salón de clase pueden verificar en dos minutos en el internet gracias al Pad Google o sea que lo que tú traes es otra cosa no es solamente la información y a través de esa acción para los estudiantes reconociendo sus circunstancias pues entonces también comunicamos la solidaridad la inclusión el amor y la colaboración así que la flexibilidad para mí es esencial verte ver que los docentes se ven como guías más que conocedor y dueño de la información y ver el contexto quiénes son tus estudiantes y conocerlos cada vez más y mejor sí coincido plenamente por eso yo en la presentación también insistía que tenemos que cuando nos estamos en ese proceso de formación entender que la educación es integral o sea y que si yo soy docente de matemáticas soy docente de ciencias soy docente de cualquier materia no es suficiente que yo llegue a enseñar esa materia si estamos trabajando con personas estamos trabajando con seres integrales con sus propias características y por tanto tenemos que tener esa capacidad de escucha ser tener una muy capacidad digamos de poder comunicar efectivamente lo que decimos ser innovadores como lo decía ella porque yo puedo plantear hoy una clase y me puedo llegar en el momento y encontrarme una realidad y tengo que tener es capacidad de poder modificar en el momento ¿verdad? ser muy creativo o sea tener una capacidad de creatividad porque los chicos van volando ¿verdad? y ya van volando desde preescolar ¿verdad? y de repente saben mucho más cosas que uno ¿verdad? con todos estos aparatos tecnológicos entonces nosotros tenemos que ir mucho más avanzados coincido plenamente en que también tenemos que entender que nosotros vamos a hacer un modelo para ellos ¿verdad? entonces nosotros tenemos que ser muy consecuentes en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos ¿verdad? porque estamos constantemente observación ¿verdad? y constantemente en la mira de ellos que están diciendo bueno él me está diciendo tal cosa pero en la práctica está haciendo otra ¿verdad? entonces tenemos que ser muy consecuentes y sensibles a esa realidad porque también lo que nosotros decíamos o decimos siempre yo hoy puedo estar trabajando en San José pero mañana me toca trabajar en Limón en Punta Arenas o en Talamanca ¿verdad? y las realidades son diferentes y esa capacidad de adaptación también pues es importante ¿tenemos alguna otra intervención? un par de cositas una que me gusta mucho me gustan mucho las exposiciones sobre todo porque uno se da cuenta que al fin después de muchos años y muchos recorridos entendemos que la educación es multifactorial que todos los factores son fundamentales que es que lo que hemos hecho a través de la historia es darle prevenencia a la escuela o al profesor o al estudiante y con eso lo que hemos generado es una competencia entre los factores y yo creo que la única forma de lograr un cambio en educación es cambiar el paradigma cambiar el paradigma de la competencia por el paradigma del complemento y la colaboración es la única forma de lograr realmente dar el salto cualitativo y hacer el cambio y el otro factor que me parece muy importante es que tenemos que entender que las estrategias lúdico-creativas son las mejores estrategias para enseñar desde el juego el chiste el humor todo lo que implique creatividad innovación flexibilidad transformación es yo creo que ahí está la clave yo siempre decía bueno una clase donde la gente no sonría o esté contenta realmente el aprendizaje está apenas agarradito de un alfiler para que uno participe uno realmente tiene que participar emotivamente y como uno puede aprender a través del dolor a través del placer pues votemos por el placer digo yo terminamos esta tarde tan refrescante con estas dos intervenciones diciendo de que los valores que pueden inspirar estas dos conversaciones tal vez no tan técnicas ni tan estructuradas me parece a mí que es retomar lo de la pasión que hablaba ahora Andrea realmente si una persona no importa si es el formador de formadores el docente el estudiante la familia si no tiene esa pasión por lo que se está haciendo pues entonces va a ser muy difícil poder tener espacios para generar alegría disfrute y por supuesto amor así es que mi parte agradecer profundamente a la doctora Andrea Barrientos por su intervención y por ilustrarnos con sus investigaciones y a doña Liliana Rojas Molina porque al igual que don Hernán Vega Miran pues es la primera vez que yo escucho el programa que es muy buena noticia muy orientador que el ministerio siempre está renovándose y contribuyendo a esos procesos de transformación porque también esta población joven como se decía al principio tiene unas características y unas necesidades que van evolucionando también con los tiempos así es que muchísimas gracias a ustedes por sus intervenciones por supuesto a doña María Marta Durán Rodríguez por siempre ser tan activa tan creativa la digna representante del sistema de estudios de posgrado de la universidad y a todos ustedes por su presencia y por sus valiosas intervenciones muchas gracias muchas gracias muy lindas todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿quiere tomar un toquecito? gracias Muchas gracias a todos.